¡Ándele! Deja libre el camino, sigue tu cuerpo sentero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariño, porque yo ya no te quiero Pensaste en amejorarte, con los amores muy ricos Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariño Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo ¡Ajai! ¡Y anda pues, Gabriel! ¡Ajai! 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 ¡Y anda pues, Gabriel! ¡Ajai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!